Les voy a platicar simplemente la historia de mis niñas que yo manejo. Todas las niñas son esto, gansos, cisnes y patos. Ya te lo había comentado, patos, gansos y cisnes. Los patos son la mayoría, casi todos somos la mayoría patos. Pero todos los patos quieren ser una bikini. Y hay chicas patos que les encanta ser bikini, van a querer ser bikini y van a bajar y se van a ver hermosas y preciosas y delgadas. Pero de repente te vas a encontrar que viene un cisne natural con características lindas, sin tanta bronca y que mata al mejor pato, porque era mi pato desnutrido. ¿Qué pasa? Las bikinis son cisnes. ¿Ya se entiende? Son niñas con unas características en su fenotipo delgadas, esbelta, largas. Se ven. Esas son las características que buscan los jueces. No es que está mal, se trata de dar cabida a todos los tipos estructurales en lo que se refiere a los concursos. Después ya venimos. Los patos pueden ser lo que quieran. Siempre y cuando van a ganar, antes de que no llegue un cisne natural. ¿Se entiende? Pero el pato también, ahora, está lindo. Y si ya no me gustó hacer eso, ahora quiero ser una vuelnes. Las vuelnes nacieron vuelnes. ¿Qué quiere decir? Son unas niñas con unas caderas anchas, fuertes, piernonas, naturalmente tirándola gordita, ¿sí? Porque son personas con unas características de agarrar grasa, pero también de agarrar masa muscular. Son unos pistones, que son unas caderas que hacen... En cambio estas, se les mueve la cadera, por eso se sienten que es pesado. En este caso, las personas con características que yo le llamo gansos, estas personas van a desarrollar masas musculares mayores que los cisnes y que los patos. Les recomiendo buscar la mejor categoría de acuerdo a estas características, porque hay tipos mixtos. De repente tienes unas caderas pesadas de ganso, con un tronco de cisne. Dios mío, qué difícil es. Entiéndelo eso, que debes desarrollar y tratar de ser la mejor versión de ti misma, y no tratar de emular. Y si no eres competitiva, no te preocupes. Trata de ser tu mejor versión. I don't play that shit.